Con la llegada de este verano, los productores ganaderos se están preparando para hacerle frente al fenómeno del niño, si se logra instalar, ya que el verano se podría prolongar debido a dicho fenómeno, así lo dio a conocer el productor Salvador Castillo. En primer lugar, tenemos que prepararnos con la cuestión de los hilos, y eso muchos lo hemos hablado desde antes con todos los productores, de que tiene que haber suficiente comida para el verano, para que los animales no vayan a sentir el efecto de lo que es la falta de comida, porque hay unas reglas bien básicas que nosotros como productores siempre las conocemos, y es de que al animal no le debe hacer falta su comida, la genética que es muy importante, y así como también la sanidad que es el cuido que nosotros hacemos a nuestros animales. Esas tres cosas son bien básicas para un productor, para que realmente podamos alcanzar un buen desarrollo en el ganado, y que es parte de la atención que siempre debemos tener como productores, para que podamos tener un animalito que esté creciendo, se nos esté desarrollando, y que nos permita vender, que nos pueda servir para poder enfrentar los costos que tenemos en la época de verano, porque la época de verano para un productor es bien duro, más que todo nos toca darle mantenimiento y eso implica bastante gasto. Castillo también agregó que la cosecha de apante continúa saliendo y que las lluvias no dejan de afectar un poco. No deja de afectar un poco lo que son las lluvias que tal vez han observado ustedes, que han estado cayendo y que esto es parte de lo que nosotros le llamamos el cambio climático, que tiene sus efectos, digamos, en las cuestiones del campo. Por ejemplo, las cuestiones de hortaliza, no solamente en lo que es de siembra básica, sino por ejemplo en las cuestiones de hortaliza, este cambio climático, digamos, a nosotros nos afecta y nos produce, digamos, algunas enfermedades realmente, que nosotros tenemos que combatirlas, digamos, con algunos remedios y eso pues lógicamente contribuye a que se aumenten un poco, digamos, lo que son los costos, tanto en los productos que compramos como en la cuestión de la mano de obra. Pero de una u otra manera yo creo que aquí nosotros tenemos que estar claros de que el cambio climático es una realidad y tenemos que acostumbrarnos precisamente a todos estos problemas que enfrentamos en el campo. Noticias 12, Darlene Tellez.